Ha sido hecho para hablar. Es hablando que vive y percibe su existencia. Es al hablar que experimenta su propia infinitud, la propia eternidad, para decirlo como Spinoza. Entonces, hablar supone la existencia de varios, incluso si solo estoy hablando a uno. Hay en mí interlocutores, hombres, mujeres, animales, dioses, voces claras y voces confusas, cantos también y silencios. No se trata de esperar un fin lejano, sino de abrir cada día un momento el reino feliz, incluso en el medio de la desesperanza. Tenemos el habla precisamente para eso, para ser la palabra pesada o ligera, fuerte o blanda, oscura o luminosa.